Ahí está Carina con algunos representantes del sector para interiorizarnos un poquito. Cari, adelante. Así es, Lagi. Unas 100.000 familias afectadas con este parate económico en lo que respecta a los salones de fiestas. ¿Por qué 100.000 personas? Bueno, porque tenemos que tomar en cuenta todo, ¿no? El mozo, el salón MC, la gente que trabaja allí en las fiestas. Y entonces están aquí, han venido al móvil del lagarto, a decir qué es lo que piden, Goga. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, somos Casa FIC, la Cámara de Salones de Fiestas de la provincia de Córdoba. Y necesitamos con urgencia formar una mesa de trabajo con nuestro gobernador y con el Poder Ejecutivo de la Nación. Necesitamos sentarnos a trabajar en conjunto para ver cómo va a ser la vuelta nuestra a hacer eventos y fiestas. Y necesitamos ayuda económica inmediata. Eso es... ¿Un crédito, por ejemplo? Un crédito blando, no los créditos que se están dando, sino un crédito blando para poder, a ver, comer a diario toda la red de trabajadores que vos nombraste. Hoy están sin recibir un centavo porque no trabajan. Nuestro sector, si no trabajas, no cobras. Por ejemplo, ¿quiénes están implicados? ¿Qué tipo de trabajadores? Disjockey, mozos, fábrica de hielo, las almacenes de bebidas, la gente de cocina, chef, decoradoras. Sonido, iluminadores, todo lo que es la cocina, chef, cocineros. Ya dijimos los mozos, pero además tenemos todo un abanico de gente que depende de nosotros, como por ejemplo, las diseñadoras de moda, como por ejemplo, lo que hacen Makeup. Por ejemplo, ¿no es cierto? También todos los que nosotros les compramos insumos a nuestros proveedores de bebidas alcohólicas, de no bebidas alcohólicas. Absolutamente una red impresionante de gente que depende justamente de nuestra labor. Así que, por favor, una mesa de trabajo urgente en la provincia y ser escuchado no implica solo ser escuchado. Implica también llevar a la práctica un protocolo de trabajo, por favor. Se me ocurre, Lagi, una pregunta, ¿no? ¿Qué hacen aquellas personas que habían contratado los salones en marzo y abril, por ejemplo, no? Bueno, llevarles una tranquilidad infinita a nuestros clientes, a todos los clientes de salones de la provincia de Córdoba. Todos los eventos que ya se han contratado se van a reprogramar. Y decirles que también todas nuestras redes sociales consultas, porque lo que queremos justamente es escuchar, darles nuestras promociones y esperarlos para en el futuro, próximo, inmediato, tener hermosas fiestas, porque de eso se trata. Nosotros damos servicio, alegría y beneficios a todos nuestros clientes. Ese es el mensaje que le pasamos a nuestros clientes, tanto los contratados como los eventuales que vendrán. Así que, gracias por escucharnos y, por favor, le pedimos al gobierno de la provincia de Córdoba que nos dé la posibilidad de ingresar a hacer un protocolo de trabajo para sostener no solo nuestros salones y nuestra fuente de trabajo, sino también de todas las redes de trabajo, porque tenemos infinitas personas que viven de nosotros. Desde el que va a limpiar la piscina hasta, ¿no es cierto?, el que va a limpiar un salón, hasta el que ingresa en la cocina o en las labores que sean. Por favor. Muchas gracias. Bueno, Lagi, entonces está planteado, están pidiendo una mesa de trabajo con la Nación y el Gobierno Nacional. Y provincial. Bueno, perfecto, muchas gracias. Gracias, Carina. Bueno, lo comentábamos en el comienzo ahí. Es cierto, hay una cadena en esta actividad de proveedores que circula a todo alrededor, que es muy grande. Hablan de 100.000 personas en la provincia de Córdoba. Es muchísima la cantidad. Y para colmo, como hablábamos con vos, Vaquita, al comienzo, los espectáculos públicos seguramente van a ir al fondo, a lo último que se reactiven. Sí, 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 totalmente, eventos, espectáculos públicos, concentración de gente, programas deportivos, van a ir al final de esta cuarentena o cuando se vaya levantando ya definitivamente, digamos, aislamiento preventivo y social cuando las autoridades de salud interpreten que ya no hay tanto riesgo de contagio y tanto peligro para la comunidad. Vos fíjate que lo que decía la señora recién respecto a los créditos blandos, Lagarto, ayer lo escuché al presidente Fernández decir que el propio gobierno va a tratar de, bueno, de otorgarle plata a aquellas pymes. Hay muchas pymes, muchas pymes que están en una situación también muy asfixiante, muy caótica en este momento. Por la tardanza que tienen los bancos, Lagarto, en otorgarle el crédito a la gente. Muy lente. Mucha burocracia, mucho papelerío, muchas cosas, le piden un montón. ¿Sabés cuántas pymes hay en la Argentina, Lagarto? 600 mil. ¿Y sabés cuántos créditos dieron? No llega a 100 mil los créditos que han dado hasta el momento en este mes que llevamos de aislamiento. Entonces el gobierno nacional dice, bueno, habrá que instrumentar una forma culfas, una forma más veloz de asistir a aquellos que tienen empleados, a aquellos que tienen mucha gente parada para tratar de tirarle una piola y de que, bueno, que no lleguen al final del pozo, ¿no? Porque la verdad que la situación es muy caótica.